La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Oración de completas Día sábado Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, llegado al fin de esta jornada, que Dios nos ha concebido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno El sueño, hermano de la muerte, a su descanso nos convida. Guárdanos tú, Señor, de suerte y que despertemos a la vida. Tu amor nos guía y nos reprende, y por nosotros se desvela. Del enemigo nos defiende, y mientras dormimos, nos vela. Te ofrecemos humildemente dolor, trabajo y alegría. Nuestra plegaria balbuciente. Gracias, Señor, por este día. Recibe, Padre, la alabanza del corazón que en ti confía. Y alimenta nuestra esperanza de amanecer a tu gran día. Gloria a Dios, Padre, que nos hizo. Gloria a Dios, Hijo, Salvador. Gloria al Espíritu Divino. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Antífona del Salmo 4. Acción de gracias. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú, que en el aprieto me diste anchura. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor. Y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Durante la noche, bendecid al Señor. Antífona del Salmo 133. Oración vespertina en el templo. Levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecid al Señor. Lectura breve del libro del Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 7. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, Acostado y levantado. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Antífona del cántico evangélico. Ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche. Y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo, nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Estimados oyentes de Hora con el Corazón, Radio.com Recibamos la bendición del Padre Mario Ávila Vivero. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén.